qué tal bienvenido de nuevo a scott pilgrim contra el mundo el juego vamos a continuar con pues con scott pilgrim vamos a continuar con los ex novios de ramona recuerden dejen su like suscríbanse si no se ha suscrito y vamos de una vez a ver movimientos quería ver back attack y ahorita la plaza el círculo y no tal vez no les tiene que ser cierto cuando en cuanto me quieran golpear o que no no sé pero bueno vamos a ver o éste es el artista o algo así no vamos a pases los paparazzis au quien iba a pensar que los flash es que los paparazzis se pasan ahora le a tomarle fotos a su abuela parece voy por el dinero y tal tarde para dejar para dejar se rompió la escoba o es comida para el mono A ver, vamos a comprar ese ¿Qué es? Velocidad Uh, voy a comprar otro Ese, sí, ese, quiero Voy a comprar otro Y otro Todos los que pueda voy a comprar Ah, espérate, antes de eso vamos a comprar otros a ver qué son Fuerza, ok Y quiero el otro, este ¿Este qué es? WP, no sé qué es WP No importa, pero me da algo ¿Y este qué me da? Defensa Lo quité rápido, pero era defensa ¿Y las papas? Ok, está bien Vamos a comprar ¿Qué quiero más? Quiero comprar las croquetas O como sea Ah, es un sándwich Que me da Velocidad más 2 Ok, a ver Ya no quiero nada ¿Cómo era? Ok, tengo que salirme, supongo Ah, status Velocidad 8 Ok Supongo que sí se van quedando Fuerza 1 Defensa 2 WP No sé qué es WP, pero Pero qué Ah, no sé si es más rápido A ver Tenía de velocidad 10 Digo, 6, ¿no? Y agarro otro Me da ¿Tendría 8? Vamos a ver Oh, 10 Tenía 8 entonces Bueno Ok No lo sé No lo siento tan rápido Oh Ah, director Oh ¿What? Aliens, 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 aliens Oh no, sí Se siente sobre todo en la brincada Ah 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 Párate, párate Ah De pilono Ah No ¿De dónde saqué la piedra? Dele Ah Ah, no Ah Agueto nomás Ok ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ese es el El jefe Estoy el jefe Uh, uh, uh Va a explotar Va a explotar Rompela, rompela, rompela Rompela Paparates Paparates Ah Ah Garraro Rompadosísimo Eso Oh, una llave ¿Para qué? ¿Lo puedo agarrar? Oh, sí, lo puedo agarrar Pongo que tengo que brincar ahí, ¿no? La aviento ¿Qué? Cayó a la puerta Ok O sea, una musiquita De Zelda Ah Y me voy corriendo Uh, vampiros Otra llave Vampiros La llave Charlumbre Charlumbre No está bien Oh, lo puedo patear para abajo Órale Wow 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 Vamos ya Vamos, sigamos Oh ya, jefe Fue rápido Fue rápido Ah, pero primero tenemos que hacer por esos Ok O tal vez no Ok Ok Ah Lo sabía, lo sabía Ah P1 menos Ah, una llave La tenía él No, todavía no Ya Ok, vamos a ver qué nos da el cofre No es igual la canción La música del Zelda, pero Un poco Ahora algo pasa, algo pasa Oh, no, no, los picos, los picos, los picos, los picos Los picos, los picos, los picos, los picos Corre, corre, corre Corre Muy al estilo Indiana Jones ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bat Ah, otra película, ok Tenía que ser Ah No No Órale, 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 órale Ahora este va a echar fuego Órale, sáquese de aquí Ah, órale Lo malo de estos es Cuando hay varios No cuando Eso No cuando hay uno Ok No ocupo bat Iba a agarrar el bat, pero Pensé que lo hacemos mejor sin bat Y aquí, ¿qué es? Wow, wow, wow ¿Qué es Mad Max o qué? Street Fighter Ah Déjenme en paz No lo No pude Morí Estos paparazzi no No me dejaron No me dejaron destruir el carro Oya Ok Lucas Lee Segundo ex Exnovio Malvado Claro Malvado Supongo Órale Vale Wow Ah, no te puedo A ver Uses Cálmate Órale Órale Vamos, ven Eso Ya se fue por tu patineta Órale Órale Ya Ok Ven Ven para acá Bueno, deja ver las monedas primero Nooo Ok Nos vamos a encontrar en ese Yo creo mejor No Espadosos Dinero Dinero, dinero, dinero Órale Así Ah, no lo puedo parar Ah, no lo puedo parar Ah, me he quedado así Ah Nooo Me va a matar, me va a matar, me va a matar Sabía Tengo que tumbarle esa Un montonero Órale Órale No Me mató No Continuar Sí No Órale Toma 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 Oh No 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 Quítense de aquí ustedes Oh ¿Qué tal? Ven, ven para acá. ¡Au, au, 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 au! ¡Oh, oh, oh! Por fin. La tercera es la vencida. ¡Dinero, dinero! Y algo agarré ahí. Ahorita la vamos a agarrar, pero... ¡Ah, una patineta! ¿La agarré o no? Tal vez. Sí, claro, creo. Por hoy vamos a parar y vamos a continuar en el siguiente video, así que recuerden, dejen su like, suscríbanse si no están suscritos, y yo los veo en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!